Hola chicas, ¿cómo están? Aquí saludándolos de Con Nueva Cuentas o Amigos Diboneos. En esta ocasión, chicas, les traigo un diseño, como dice en el título, son metálicas con el efecto porcelana. Vamos a utilizar un pigmento que es como el efecto espejo y vamos a utilizar también un foil para darle el efecto porcelana. En esta ocasión, chicas, en este video, la verdad, ustedes van a poder observar, ver lo que es la aplicación de principio a fin. Solamente, chicas, que me pasó algo muy, muy, muy raro al momento de estar grabando las partes donde yo aplicaba el efecto y donde yo aplicaba el foil, chicas, como que se borraron. No sé, no sé dónde quedaron. Ahorita que estoy viendo y estoy editando el video, digo, ¿dónde quedaron estas partes? ¿Cómo es que no las pude grabar? La verdad, la calidad del video ahorita me está gustando bastante, pero me entristece, chicas, un poco. Que no supe dónde quedaron esas partes. Según yo, las había grabado. Según yo, estaba haciendo el diseño, pues, lo mejor posible. El video lo mejor posible, como ustedes pueden observar, un poquito mejor de calidad. Este, y todo eso. Y la verdad, me siento un poco triste, chicas, porque no sé dónde quedaron esas partes. La verdad, este, no sé qué les pasó. Pero, pues, en fin, les voy a narrar lo que es la aplicación del video, de las uñas, perdón. Y ya este, en otro video les estaré, les estaré, pues, haciendo otra vez la aplicación de foil y la aplicación de pigmentos. Miren, como pueden ver en la uña del dedo medio, también recuerden, chicas, otro punto a ver aquí en el video. Es que las uñas se ven cristalizadas de lo que es la parte de donde le puse el acrílico cristalino. Es porque ahí en el local, chicas, donde estamos en el local, no hay calentón todavía. Mi prima está enferma y no tengo la manera de tener el calentón porque ella lo está utilizando. Entonces, está tan frío que estuve batallando, chicas, pero espérenme, denme tiempo, tantito tiempo, chicas, para yo ir mejorando lo que son mis videos, mis diseños. Discúlpenme en este video. Solamente, pues, les quise mostrar y les quise subir los problemas que estoy teniendo en lo que es, pues, para poder subirles yo un video, un diseño, los problemas que estoy teniendo. Y, pues, para que ustedes vean que no es nada fácil, chicas. Entonces, denme tiempo, chicas, y por favor, este, no se desesperen, no se desesperen, que vienen más diseños más bonitos, videos mejores, mejores shows. Miren en vivos también, este, pero, pues, no se me desesperen. Bien, aquí, como pueden observar ustedes, aplicamos lo que es la uña del dedo medio y aquí vamos a pasarnos a la uña del dedo índice, que vamos a estar aplicando de igual manera con esta mezcla que es de la marca Coco, chicas. Desde área de cutícula hacia área de punta. Es porque, este, si ustedes pueden observar, el acrílico es un poquito traslúcido, pero eso, pues, no me importa, no me importa. Perdón, no me importa, chicas, porque aquí vamos a poner el efecto espejo. El efecto espejo es un color rojo. Es un color rojo metálico muy bonito. Este diseño lo hice con la intención para este 14 de febrero, chicas, que, pues, aquellas personitas que, que, que se quieren aplicar unas uñas bonitas, o sea, sí, yo traté de subirles este, este diseño como una idea más para que ustedes tengan de dónde poder agarrar. La aplicación es muy fácil, solamente es llevarse el acrílico del lado a lado hacia área de cutícula, como lo están observando aquí. Con la punta del pincel vamos a irnos hacia área de cutícula y con el cuerpo lo vamos a difuminar hacia área de punta o peralte, hacia la base de la uña. Recuerden que cuando estamos aplicando el acrílico de color, chicas, solamente es como un esmaltado. Hay que aplicarlo delgado, chicas, y con el acrílico cristalino es con el que le vamos a dar el grosor suficiente para que la uña, pues, dure. Como pueden observar, chicas, pues, son mis manos. Estamos haciendo los videos o los diseños. Los vamos a empezar a hacer así como los hacíamos antes, chicas, como los hacíamos cuando yo estaba bien activo y todo eso. En mis manos, por el momento, después de que tenga clientas, que es poco a poco, pues, les pediré autorización a ellas mismas para ver si me dejan hacerles un... hacer o grabar el video. Aquí en la uña del dedo anular, chicas, es donde va a ir el efecto porcelana. Por lo mismo estamos aplicando esta base de color blanco. Es un color blanco traslúcido que también yo hice, que es un blanco leche. Es solamente acrílico cristalino con unas pizcas de acrílico blanco, ya dependiendo de qué tan traslúcido o qué tan intenso lo quieras tú, pues, es lo que le vas a aplicar de blanco al cristalino. Entonces, aquí estamos aplicando la perla del área de cutícula. Ustedes pueden observar aquí que no es fácil trabajar con frío, pero yo poco a poco, pues, le voy agarrando la onda, le voy agarrando la mañita, voy mejorando un poquito los tiempos o saber cuándo es que hay que difuminar. Pero ustedes pueden observar ahí en el lado del lateral de la uña que se me estaba escurriendo. Y con la punta del pincel lo que yo hago es limpiar solamente y acomodar y difuminar de nueva cuenta lo que es el acrílico. Así me estuve yendo en todo el video, chicas, en todo el diseño. Ustedes pueden observar ahí cómo me subí a área de cutícula. Pero de igual manera rápidamente eso se arregla limpiándola solamente y presionando nuevamente con la punta para evitar dejar levantamientos, chicas. Y créanme, chicas, que yo batallé. Batallé esta para quitarme estas uñas, chicas. No sé, estoy empezando otra vez desde cero, como ustedes pueden observar. Estoy empezando desde cero otra vez a hacer mis aplicaciones, a volver a entrar al mundo del YouTube, a entrar otra vez a hacer mis diseñitos, mis videos, a tratar de compartirles lo que yo les pueda compartir a ustedes, lo que ustedes pueden agarrar de mis videos, pues es lo que yo les trato de compartir, chicas. Por eso les pido apoyo, chicas. No, no, este, dejen de darle like. Denle like al video, compartanlo para que más gente llegue. Suscríbanse si no estás suscrito. Deja tu comentario que te gustaría que te hiciera un diseño de qué, de qué colores y todo eso. Yo con mucho gusto estoy al día. Recuerden que el sábado y domingo no subí. Estuve haciendo algunas cosas, chicas, pasaron algunas cosas. Entonces tuve que estar ausente en el canal. Pero esta semana venimos con todo y esperemos, primero Dios, todo vaya bien normalizándose para poder subir videos en todos los días. Todos los días subir un diseño de uñas y un en vivo, chicas. Recuerden que el en vivo lo vamos a estar haciendo ahorita más tardecito. Vamos a estar hablando de uñas. Ya me voy a estar dejando, dejar de andar hablando de cosas que no, chicas. Algunas personas se molestan porque hablo y me dicen que son bajezas y todo eso, chicas. Pero yo lo hago para cotorrer con ustedes. Entonces vamos a estar hablando de uñas, vamos a estar hablando de productos. Les voy a estar recomendando marcas. Les voy a estar diciendo qué es lo que tienen que hacer o así. Aquí encapsulamos. Ustedes observaron cómo encapsule yo, chicas. Eso ya no se los tengo que estar diciendo. Después en otros videos les estaré comentando. Y miren, aquí yo ya había limado y pulido las uñas. Y este es el efecto que es el número 04. Y el gel de color y que utilizo yo para hacer las aplicaciones. Pero aquí no sé qué pasó, chicas. Ese pedacito se me cortó. Se fue por un lado, no sé. Yo me acuerdo que yo, o sea, según yo, lo había grabado. Estaba al pendiente de que se estuviera grabando. Y resulta que no, chicas. Aquí solamente apliqué el gel. Ustedes van a ver cómo lo aplico. Lo aplico desde área de cutícula hacia área de punta. Recuerden que para hacer estas aplicaciones, de estos efectos, deben de dejar la uña bien limada y bien pulida, chicas. Porque el efecto se les va a notar. Si ustedes dejan una de las imperfecciones en lo que son las uñas, el efecto, al momento de ustedes aplicarlo, les va a sacar cualquier tipo de error. Cualquier bajadita, cualquier hoyito. El efecto se los va a pasar a mostrar al costo. Entonces, tiene que ser una buena limadita. Ahí ya puse el gel. Y miren, aquí ya salió. Y la uña ya tiene el efecto. Después, estas dos, ya tienen el efecto. Y luego, después, ya tienen el efecto porcelana. O sea, no sé qué pasó, chicas. La verdad, me siento triste porque esos yo se los quería grabar. Yo quería ponerles todos los pedacitos como es que yo les hago. Y hasta los cristales no se grabó. Entonces, no me voy a desesperar, chicas. Y me da tristeza, la verdad. Porque yo, cuando yo estaba bien. O sea, cuando yo, mi vida personal, todo estaba bien. No me pasaban estos errores. No me pasaban estos detalles. En esta ocasión traigo la mente en otro lado, chicas. Pero yo quiero salir adelante. Y quiero echarle ganas a lo que es mi canal, chicas. Entonces, pues, ténganme paciencia, chicas. No se me desesperen y no me critiquen tan fuerte. Solamente yo hago los diseños con amor. Y con ganas de enseñarles lo poco o mucho que yo sé. Yo siempre se los he dicho. Entonces, pues, el diseño. Ustedes pueden observar aquí que yo no quise cortar ya este pedazo, la verdad. Vean cómo, o sea, no sé en qué falló, en qué quedé. No sé, sino que más adelante les voy a pasar a mostrar que puse un cristal. Más adelante puse un cristal en cada uña de las metálicas. Le puse un cristal en el área de cutícula. Creo que en el pequeñito, en el índice, en el meñique. Sí se va a ver cuando yo aplico el cristal, chicas. Pero en los demás ya no. O sea, no sé realmente qué pasó. No tengo ni la menor idea. Estuve distraído, se me fue la mente para otro lado. No sé. O estaba tan concentrado en haciendo las cosas que no me di cuenta, chicas. Pero, bueno, espero traerles mejores videos. En este video yo sé que no va a haber tantos likes. Yo sé que no va a haber a lo mejor tanta reproducción. Pero, este, pues, bueno. Miren, aquí ya solamente puse una gotita de resina. Y después de eso voy a aplicar un cristalito. No sé si se ve. Ahí está el cristalito. Y ya después de eso, ya solamente apliqué gel en la uña de la porcelana. Porque solamente traía lo que es el foil. El gel para foil. Entonces queda el residuo pegajoso. Y yo lo que hago es sellarlo con una capa de gel de Top Gel para ya finalizar. Más adelante, chicas, si van a ver el resultado. Eso sí. Van a ver un poquito el resultado. Y al final les voy a dejar una foto. Recuerden vivir para soñar y crear para respirar. Yo soy su amigo Diboneos. Y nos vemos en el próximo video. Chaito Valdez.